¡Hey! ¿Qué onda amigos? Yo soy Mosh ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren de lo mejor Yo estoy súper bien porque el día de hoy les traigo este nuevo video Que como ya vieron en el título y en la miniatura Es un video de Adivina el Sneaker Entonces para eso ya vieron que tengo unos invitados muy especiales Que ya habían salido en este canal juntos Y para realizar este gran video con ustedes les presento a los invitados especiales A Danny Reds y Martín Rojas Y aquí estamos invitados del día de hoy Mi compa Danny Mi compa Martín ¿Cómo andan? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo andas carnal? Ya vieron aquí con estas grandes celebridades Que ya las habían visto juntas en este canal en un vlog De hecho Y pues el día de hoy los traigo para este video Porque pues ellos se van a confrontar los dos Porque pues son carnales Y pues van Es que ahorita no sabía cómo presentarlos Entonces les pregunté que cómo Y dice este güey Que como los dos carnales Por eso es chiste local Lo escuché güey Entonces yo ya les expliqué a ellos Va a ser el ganador Y entonces el que no adivine Es el que va a recibir el castigo Y para este reto Tenemos tres tipos de castigos El primero Es un tambazo El segundo Es un jergazo Y el tercero Yo creo que es el más cabrón Un pinche ligazo Así que A ver cómo nos va a gritar Entonces como ya explicaron mis compas El que adivine El sneaker Va a ser el ganador Y el perdedor Va a recibir Uno de estos tres castigos Que de hecho Van a estar revueltos En papelitos Y para que sea algo justo Yo también voy a participar Pero como yo ya me sé Los pares El chiste va a estar así El que adivine solamente La silueta del sneaker Va a ser el perdedor El que va a recibir Únicamente el castigo Pero si la persona Se sabe la silueta Y el color wey Yo voy a hacer recibir Junto con el perdedor El castigo ¿Por qué es señal Un perdedor? Mira que así es cierto Así es cierto Entonces sin más por el momento Quedan claras las reglas Y ellos ya están listos Para jugar Así que vámonos a acomodar Entonces amigos Como pueden ver Ya está todo acomodado Aquí tenemos esta toma Que da directo a mí Y aquí tenemos la otra Que da directo a los vatos Se me pasó a explicarles Que el que va a tener el turno Para adivinar el sneaker Va a tener que agarrar Ese conito Que está en la mesa Y teniendo el conito En sus manos Ahora sí va a poder Responderle de forma correcta Entonces ahora sí Vamos con el primer par Vamos a empezar fácil Entonces para que no se No se pelien tanto Y el primer par Que va a salir Es Un Dos Un Dos Tres Ok Pues ese par Que acaba de enseñar Motion Es un Jordan 1 Este Ya Ya perdimos Ya mamás Entonces amigos Aquí tengo Como pueden ver Dos papelitos Ahí está En el gorrito Así que Pues dale wey Tú Sacamos Y yo saco Otra Porque ya nos va a tocar A los dos Ni se ve Esos muscoleros Wey A ver Tú primero Wey Agarrando Y el mío Te lo abrí Agarrafón Y pues Chequense Nada más Esto Ya está listo Ya está listo Ya está listo Le pego fuerte O Despacito Más o menos Vamos a empezar Tranquil Tranquil Ahí va Eso es todo Se estuvo tranqui Se estuvo tranqui Ahora el que sigue Vamos por el segundo Topal No mames Es que ya Ya me está dando miedo Wey Por qué se Se lo va a pasar Arreglistas Va Dos Tres Una Dos Tres Ah Esos son unos Unos Jordan 3 Retro ¿No? Sí Sí ¿Sí? Son esos No Ya lo Ya lo Esos yo los tengo Jordan 4 Black Hat Tan cerquita Que tú No mames Güey Por un número Yo dije No Si lo vas a ver Güey No lo vas a ver 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 Puto Martín ¿Por qué los tengo yo en la casa? Pues yo pensé Que eran los tres Güey Pues por eso Ya la agarré La papita Sí 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 Hijo de su Luz Dario Martín Otra vez nos va a tocar Güey Porque yo también Adivine Colo Lu Pobrecito De ti también Me toca Que yo la calle Tú también Vas a salir Pagando Aaaaaaah Nooo Pinche ligazo Eh otra vez Garrafón Sí A mí me tocó Pinche ligazo Vamos a empezar Primero con el garrafón Porque ese está Pero ahora sí Ya va a ser Una intensidad Más Acá Ahora sí Que se pase de lanza Un poquillo Para que Porque en el otro video Yo no recibí tantos castigos Entonces yo no supe Que tan mal la pasaron Pero este sí Yo siento que Sí va a valer Ahora sí Le va a valer Más fuerte Hubiera escogido Otro juego Porque este Este es mío Ahí va Y le hice Con lo más Vino Lo más Ves Y ahora sí Como si no estoy Aaaaaah No Con el COVID Como lo quieres Vamos a ver Como va a doler Más Hijo De nada Ahí va Ahora sí Cada vez Va a ir subiendo De intensidad Ya sean los golpes Y también Del tipo de sneaker Entonces vamos Con la tercera silueta Entonces Se mueve Porque Le brota Sí Ya me retracté A ver Una Dos Tres Es un Gizzy El modelo Es un 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 Tres Tres Cómo no sé Güey Cómo no vas a saber Güey Estás bien Pecho Es que Me lo sé Por el número Es un 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 Es GC450 De... La perioda Yo ni lo reconocí Me quedé aquí Estaba mal La cagué A ver si me toco de chido Y ya sé cuál es Y... Porque vean, a pesar de que son solo tres cosas Hay varios papelitos No manches No manches No manches No manches Watchen, watchen, watchen Esto No manches Me sentí feo No manches No manches No manches Está bien hinchado ¿Dónde viene? Ya no lo vas a dar para fuerte porque eso se va a caer Es que... Ahí va ¿Qué más? Si duele Ya, ya, ya A ver si Ya, ya, ya A ver si Vamos por el cuarto par Vamos por el cuarto par Ay, güey, este siento que... Ponte las filas ya, Martín, güey Manos abajo, güey Dos manos para... Dos... Tres... Una, dos, tres Tres... Eh... A... ¿Cuál es el segundo, güey? Son unos Jordans Once, cool, great Si No mames Si Mira, güey Vamos a desagar la forma y entonces se lo rompo la cabeza, güey Este juego se está leyendo muy rápido, güey Eh... ¡No, güey! No, madre No, madre No, madre Una mala suerte, güey En el chile I**** ¿Llegas otra vez? ¡No! Jajaja A ver, pero espéame, espéame, todo lo que pasa, güey. Pero falso yo, güey. Mi tarrafón otra vez. Otra vez, vale, güey. A ver. Tu viaje, güey, ya chinga, donde quieras, güey, ya quieras. Va a ser parecida a la vida. Arregámonos ahí. Ahora mételo un diseñito, güey, ahí, para que me quede un tatuaje o algo, güey. ¿Va a ser así? Sí, güey, mételo. La de mi sombra, güey. ¿Dónde la quieres? ¿Dónde la quieres? ¿Dónde la quieres? Es que se marca bien, pero... Ahí va, déjame que quede bichito. Una, dos, tres... ¡Ay, güey! ¿Has de lo marcado? ¡No mames! Güey, ¿quién se está marcando? ¡Algo, güey! Una zeta, güey. Si, reño, zeta, a ver. Listos. ¿Repartas tú, no? Un abrazo. ¡Ah, sí, sí! ¡Se quiere pasar! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ahora son dos. No, pero ahora sí. Te voy a dar... Pásate, ahora. Te voy a dar... Te voy a dar... Pero dale, güey. Pero así, agarra, güey. ¡Bum! ¡Hola, verga! ¡Uy, olerga! ¡Dos, éstale, güey! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¡No se dormía! ¡Se tornó como que se rompía, güey! ¡Ay, güey, mi mente! Vamos por el quinto par. Ya voy a dejar la liga aquí. Ahorita le va a salir otra vez. Tres. Uno, dos, tres. ¡Martín! ¡Güey, no, no! Estos no son de mi estilo. Ese es un Jordan 4 Red Thunder. Sí, güey. ¿Otra vez? ¿Qué haces de usted? Echarle otra vez. Güey, te toco unos que a mí me gusten, güey. Vas a perder, güey. Así te lo sepas. Tuviste una oportunidad. Vamos a la mitad, güey. Tienes cinco oportunidades. Puedes quitarte, güey. No, güey. Vale, güey. A ver, ya tengo aquí mi papel. Pegar con trapo. Ligazo. ¡Ahí va, güey! ¡Anda, güey! ¡Déjame si lo mojo, güey! No, güey. ¡Déjame, güey! ¡Lo mojo, güey! ¡Pues ya que vengas! ¡Echo! Ahí va. Una, dos, tres. ¡Ah, no! Cuidado al otro, güey. Que venga y lo haga también. ¡Ay, qué puto delgazo! Hasta para usted. A ver. No, no puedo. No, no puedo. ¡Ah! Esto está mojado. Si me quiere, entonces. Sí, güey. Sí, ya, ya. ¡Ay, el amor! Aquí, en la lonjita. Ya me arrepentí, güey. Tres. ¡Ay, güey! ¿Y el atrás? No, si duele un gancho aquí. ¿Ya ves, güey? ¿Ya ves? A ver cómo quedó ahí. No se ve, güey. Ahí está arriba, mira. ¡Ah, la bebé! Ya se empieza a ver, güey. Aquí arde, güey. Esto sí me gusta. No mames, me arde todavía, güey. Bueno, imagínate, yo como tengo el brazo, güey. ¡Ah, la virga! ¡Machín! Este güey está bien variado también, güey. ¡Ah, la vasculera, güey! La pasión de Cristo, güey. Vamos por el sexto par. ¿Listos? Dos, tres. Una, dos, tres. Este es un Gizzy también. Ajá. Que parecen papayas. El modelo es... Son unos B3. ¿Unos B3? Gizzy, um, Boost. No, no, esos no son Boost. Yo sé que es un B3. Gizzy, um... Gizzy, um... Gizzy, um... Gizzy, um... El Cobra, güey, no me acuerdo. Pero el número no te lo sabes. Es un... Es un... Es un 350. No, 350 son los que yo tengo. 500? No. 500? No, güey. Son... 380. 380. Ah... Vergazo, vergazo, ni modo. ¿Por qué no? Bueno, porque no lo equivocaste. O bueno, no, no, no se va a... Vamos a hacerlo a... No se va a... Al volado, güey. Volado. Lo que queremos aquí es que... A este güey... También reciba un chingadazo. Así que, como no adivinó que el nombre completo de los Gizzy... Va a tocar, obviamente, un chingadazo a Martín. Pero, pues, vamos a hacerlo a volado para ver si le toca a ese güey. Yo... Yo voy a escoger Águila. Yo soy... Bueno, esto es lo que vale. Ah... Jajaja. Jajaja. A ver. Échame. Échame. Ándale, mi niño. Échale, échale. Puto ligazo, ahorita, güey. Ojalá no, güey. Si no tengo miedo a la niña. Garrafonazo. Ah, real. Voy a disfrutar un chingo este momento. Voy a disfrutar un chingo este momento. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Es así, no. Se para, se para y ya... A ver. Va, estoy listo. ¿Qué? Jajaja. Ya, amigo. Jajaja. 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 Solo un hueco, güey. Jajaja. 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 Eso tuvo que doler. Jajaja. Con eso ya no adivina ningún té ni más. Jajaja. ¡Suscríbete al canal!